Música Ella me mira, se sonrió Yo la vi una, se me acercando Porque yo se la banda de go Ella me mira, se sonrió Yo la vi una, se me acercando Porque yo se la banda de go Música 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 Era un bajista en la canastra Esta más bonita es una estrella No era muy grande de pequeña No era muy grande de pequeña Ella me mira, se sonrió Solo que una señal se cayó Lo que yo esperaba ya dejo Ella me mira, se sonrió Solo que una señal se cayó Lo que yo esperaba ya dejo No me gusta más Cuando me tempo de ser Cuando me tempo de ser Ella que lleva a rascar Ella me gusta más Cuando me tempo de ser Cuando me tempo de ser Ella que lleva a rascar Ella me gusta más Cuando me tempo de ser Cuando me tempo de ser Ella que lleva a rascar Ella me gusta más Cuando me tempo de ser Cuando me tempo de ser Ella que lleva a rascar Ella me gusta más Cuando me tempo de ser Cuando me tempo de ser Ella que lleva a rascar Ella me gusta más Cuando me tempo de ser Ella que lleva a rascar Ella que lleva a rascar ¡Gracias!